Si sos docente o estás estudiando para hacerlo, te quiero invitar al Congreso Nacional número 15 de Tribuna Docente, que se va a realizar el 25 y 26 de febrero. Con participantes de todo el país y con informes centrales sobre la situación política, sindical y educativa, luego debatimos en comisiones y tomamos fuertes resoluciones para enfrentar el ajuste educativo que están llevando adelante Alberto, Cristina y Maza al servicio del Fondo Monetario Internacional. Para defender el salario, para defender las condiciones de trabajo, la educación contra el vaciamiento y el sometimiento a los intereses capitalistas es fundamental que nos organicemos. Parte de esto son las conclusiones que vamos a arribar en este Congreso. Te invitamos a participar, anotate en el link que te ponemos a disposición. Te esperamos.